Amigos, me encuentro en el gimnasio Roger de Chon con el campeón latino de la AMB, se trata de el campeón latino, ¿crees que ya estás a teoría de una pelada de campeonato de lujo? Bueno, pues ya lo sentimos cerca, ya son 20 peleas, ya matas de experiencia, ya estamos en buena posición en el ranking, pues yo creo que este año es mi primera oportunidad. Algunos expertos en la materia dicen que tu boxeo es desordenado, pero mientras no sacabas las manos, el último rival que tuviste, vos tenías que ir a atropilar, y eso fue lo que hiciste. ¿Vos crees realmente que tenés un boxeo desordenado, que no tenés una línea boxística, o que tenés que mejorar en ese aspecto? Ah, pues, yo me siento que tengo más boxeo, pero siempre va a haber su crítica de otro periodista, pero siempre hay que mejorar, aquí en el boxeo nunca se termina de aprender. ¿Cómo te sentís ahora que te han colocado como número 7 de la AMB en el ranking? Bueno, pues, es un privilegio, pues, un esfuerzo que hemos ganado, gracias a mis padres, a Don Elviva, a toda la gente que me ha apoyado ahí. Aquí, a mi manager Julián Ramírez, a la empresa YMR, ahora, pues, es un reto para poder pelear este año de título del mundo. ¿Qué edad de México? Tengo 23 años, hago como 23 años. ¿Y vos comenzaste de qué edad boxeando? Eh, mi manager es de los ocho años. De los ocho años boxeando.